Yo creo que uno tiene sesgos, uno tiene prejuicios, pero justamente fundamentados. Por ejemplo, en el lenguaje policial, o sea, la diplomacia de la policía en notas de prensa, tú sabes que no funciona. Bueno, en República Dominicana no funciona, yo no soy en otro país. Cuando tú dices, intercambio de disparos, confuso incidente, ya, confuso incidente, ahí están metidos miembros de la policía, ahí están metidos miembros de todo cuerpo militar que usted se puede imaginar. Y justamente fue lo que pasó en la muerte de Nicolás Eladio Buten, un miembro de la Armada, a quien la Policía Nacional mató en, como dicen los medios, a un confuso operativo ejecutado el viernes pasado, en la autopista 30 de mayo, donde también mataron a dos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Estupefacientes de República Dominicana. Entonces, cuando uno ve este tipo de casos, obviamente los familiares están muy, muy dolidos con el tema. De hecho, no creen la versión oficial que ha dado la policía, que fue un confuso incidente, que fue una confusión, esto, que aquello. Un intercambio de disparos. Un intercambio de disparos, que fue intercambio de disparos, que pa, 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 que nada, como que tenían sospechas, tenían hechas y por eso se armó un tiroteo. El punto es que ellos dicen, preguntan a los familiares qué querían esconder, a quién querían camuflajear, qué era lo que pasaba, que tuvieron que matarlo para resolver, o sea, no hubo una acusación formal de nada, no fueron apresados, fueron aparentemente al lugar a ejecutarlos. Sencillamente fueron al lugar a ejecutarlos. A buscarlos para ejecutarlos. Exacto. Fueron a ejecutarlos, como dicen los familiares, o sea, no se creen, al igual que nosotros, que estamos aquí frente a estos micrófonos, igual que los familiares, no nos creemos estas versiones. No es que uno no la crea, es que descubrieron. Para mí la presunción es presunción de culpabilidad de la autoridad. No es que es presunción, pero por Dios, si lo descubrieron a la policía y lo grabaron, lo grabaron cuando apresan a estos tipos y lo montan en un aguago y después aparecen muertos y dicen que fue un intercambio de disparos. Lo descubrieron, a la policía lo descubrieron ahora. Sí, lo descubrieron en la vuelta de los intercambios de disparos que todo el mundo sabe y conoce en este país. Lo que es la carta blanca. Cuando esas fuerzas salvadas, policiales, van a buscar a un delincuente, presunto delincuente, a carta blanca. Saben que es una orden para matarlo. La gran diferencia... Escúzame, Mario. Esa es carta blanca con un presunto delincuente. Y muchas veces la carta blanca se da con quien tiene hechas. El tema es que cuando pasan hechos como este, tú no sabes, tú no sabes, puede que no tenga hechas. En el caso de Eladio Butén, quizás él tenía información de algo y a la autoridad no le convenía. Sí, pero recuerda yo qué pasa. Lo que quiero decir es para no tener el mismo nivel de la carta blanca que se le da con un delincuente que tú sabes que tiene una trayectoria. Carta blanca se la dan en el barrio al tigre que tiene ajito, que tiene jarta a la gente, por ejemplo. Mira, carta blanca, maten a ese tigre. Vayan a matarlo. Por lo menos ese es el contexto que le da la gente. Sí, porque ese es el contexto que la gente ve, porque ese era el más obvio. Cuando era, por ejemplo, un delincuente del barrio, que tenía todo el mundo en ese sobro, le daban carta blanca, la gente lo buscaba en el barrio y lo mataban él mismo en una fritura. Delante de todo el mundo. Entonces, ese era muy obvio. Pero la carta blanca que tú sabes que no se limita ahí, se ha utilizado, se ha sobreutilizado para intereses particulares. Y en este caso, lo que se evidencia es el tema del crimen organizado. ¿En qué sentido? Estamos hablando de integrantes de los propios cuerpos catrense del orden de la República Dominicana. Estamos hablando de que se está desarticulando o investigando, dándole seguimiento a una banda integrada por oficiales de la policía, de la DNCD. Se habla hasta de gente del ejército, de la Fuerza Aérea, dentro de una banda criminal organizada, que está trabajando paralelamente con información privilegiada de nuestras fuerzas. Estamos hablando de que, por ejemplo, un contingente de miembros de la Dirección de Control de Drogas está haciendo crimen con drogas partiendo de la información institucional del Estado. Y eso es un mal de policía, eso es un mal de militares. Estamos hablando de un crimen organizado del más alto nivel. Y una competencia desleal dentro de los criminales. Ah, pero ustedes están hablando de carta blanca, ustedes están hablando de toda una reconfiguración. Exacto, es donde iba. Estamos hablando de que esa carta blanca no es necesariamente de un delincuente que anda... No, no, es de un agente. De un delincuente que tiene aplauso para la población en su zona. O de infiltrados dentro de los cuerpos de la presencia que están... Es de un engranaje clave dentro de la estructura interna que hay para una reconfiguración o para que no trascienda una información. Entonces, bueno, utilizaron el mismo mecanismo, vamos a ir de ellos, van y búscanlo, y después desaparece de ellos y decimos que fue un intercambio de disparos y que eran unos delincuentes dentro de las filas que teníamos. Eso iba bien, ese plan. Ah, ¿qué van a decir? Bueno, desarticulamos una banda interna de tal, 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 tal. ¿Cuáles son? Ah, estos 15 que están muertos. Ya no pueden hablar porque están muertos. ¿Y qué pasó? No, cuando se vieron acorralados y descubiertos, se enfrentaron a la policía y murieron en el intercambio de disparos. ¿Con qué no contaban? Con que había un tercero por ahí grabando el jodio video. Y ahí salen ellos como se entregan pacíficamente, como los montan en el vehículo y después aparecen muertos. ¿Usted cómo te explica eso como autoridad? No solamente cómo te explica eso, sino que ya te había dado una explicación oficial. Ah, no, fue un intercambio, estaban corriendo. No, ustedes los asesinaron. Las autoridades los asesinaron. O sea, ¿por qué? Eso no se corresponde con lo correcto, con el proceso de la función de la autoridad. Eso se corresponde, todo lo contrario, con el proceso y con la función de unos criminales. ¿Verdad? De un grupo de criminales de narcos. Eso funciona así, ¿eh? En el crimen organizado, en el narco. Eso no funciona con las autoridades. O sea, si lo hicieron internamente, ¿a quién está respondiendo? ¿A intereses de las autoridades? No, al contrario. Puede que una de las autoridades que estaba dando un seguimiento a eso, que apareció su información, que lo mandaron a buscar, lo estaba esperando para empezar a elucubrar qué es lo que está pasando atrás. Y después, y llegaron muertos allá. ¿Qué pasó aquí? No, que se rebelaron. Nosotros, y se enfrentaron y murieron y cosas. Y está engañado el que lo está investigando, hasta que vio el video y está igual que nosotros. ¿Viste lo que está pasando aquí? Eso es para que tú me entiendas la magnitud del problema que hay con eso que acaba de trascender. Es un tema, eso es un tema que no debería estar manejándose como se está manejando. Eso pasó, se dio el video y se está manejando como un chime, como el chime de Anglo. Ah, que se cogió una baña. Ay, chime. Oye, ¿cómo se está manejando eso? Un tema de seguridad nacional. Claro. Que debe estar hablando del presidente de la República. Coño, porque el presidente habló de Kiko Laquema, por Dios. Y de esto no habla. No, y Kiko Laquema no aparece. No, ya sabemos lo que le pasó a Kiko Laquema. Lo que pasa es que nadie lo pudo grabar. Exactamente, pero que el presidente habló de Kiko Laquema. ¿Por qué el presidente no se para y dice, mírenme, ese tema de esos agentes, tienen que esclarecérmelo ahí, que fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que una gente que se entregan, aparecieron, estaban vivos, aparecieron muertos, y lo mató intituladamente el Estado? Yo soy el jefe del Estado. A mí es que expliquenme eso, claro. No, él acaba de poner un nuevo jefe de la policía, de su más íntima cercanía. Y ya estamos hartos de eso, señores. Cada vez que viene un nuevo director de la policía, pasan una serie de hechos como esta. Y es lo que dice Mario. ¿Por qué? Porque el nuevo policía que viene a dirigir esa institución viene a reestructurar su... Sus estructuras. A reestructurar su estructura. A reestructurar su estructura. El cambio, el cambio, a cambiar. A reestructurar su estructura para que sea su estructura. Es un cambio. Los cambios a lo interno de la policía son cambios bruscos. Los cambios bruscos. No, tengan pendiente que la rebelde sea un cambio. Esta práctica, señores, la estamos viendo desde que mataron a Trujillo. Que empezaron a ir a poner jefe de la policía. Desde ese entonces estamos viendo esto, señores. Y hay algo que se está grabando en los últimos tiempos y por eso es que lo va delatando a los cuerpos policiales y castrenses que están implicados en el crimen organizado o que los patrocinan o que, verá, se ven beneficiados de ellos. El tema ve con los teléfonos inteligentes cuando te graban. Entonces, por eso vemos también la furia de muchos oficiales. Sí, pero eso es raro. En lugar de ellos, de esos agentes ahora están más dóciles. No, no, no. Al que ven con un celular te dan como que sacate una pistola. Es como una orden. Es como una orden. Ah, no, mira, no permita que te graben. A costa de lo que sea. Y ahí vemos hace unas semanas de la famosa video, famoso video que fue viral, de un tipo que estaba grabando a policía que estaban deteniendo a un ciudadano y cuando el tipo va a grabarlos, a los policías, le da tremenda galleta. Bueno, galleta en una tabana. Claro. Porque fue duro. Es que se la orden. Eso no. La orden y no se dejen grabar. No se dejen grabar. No es, traten al ciudadano como tienes que tratarlo, con educación. No, no. Es que no se dejen grabar y procedan. No, pero que... Oye, hay un régimen extraño porque ahí todavía... Acuérdate que este fue el director de la policía que dijo que iba a meter preso a cualquiera que tuviera un perfil sospechoso. Sospechoso. Llegando a Caca Carabaro, voy para mi casa. Yo tengo el perfil sospechoso. Pero Bartolomé no tiene un perfil sospechoso. Él entregó 100 millones. ¿Tú me entiendes? Gloria no tiene un perfil sospechoso y no aparece en la tarjeta de superante. Entonces, ¿a quién mandó ese jefe de la policía a meter preso en Navidad? Al pueblo. Jodan mucho o van todos presos. Porque lo más fácil del mundo es bajar para la 42, para Gualey, para Capotillo. Lo más fácil del mundo es que ahí tú te vas a encontrar con la gleba. ¿Qué tú vas a hacer con esa gente? Todos presos. Ahí no hay uno que no tenga un perfil sospechoso. ¿Por qué? Porque vive un barrio de Malamuerta donde hay muchos malandros, como dicen en Venezuela. Así mismo, hay muchos malandros. Como hay muchos malandros, son todos perfiles sospechosos. Si usted anda la josa y pinta pobre, usted pinta delincuente, tránquelo. No, mi hermano, yo soy pobre. Yo lo que voy así, así que voy al mercado a trabajar. No, perfil sospechoso. Entonces, estos tipos de la policía, con esa actitud ahora de enfrentar a las personas que quieren evidenciar algún maltrato, se está dando carta blanca. Y es como dice Maracay, y como tú dices, que pareciera una orden. Pareciera una libertad. Señores, mírenme. Nos dejamos meter los pelos para adentro, un buen dominicano, con el hecho de que nos están grabando. Y desde que veíamos un celular, se doblaban las autoridades y eso empoderó a la ciudadanía de que nos presione. No importa, déjale para allá que no va a pasar nada. Yo también sospecho que se ha dado esa luz verde a los policías con la ciudadanía. Bueno, ¿qué hace la Procuraduría General de la República ante estos casos? ¿Qué hace la Fiscalía del Distrito Nacional? ¿Qué hacen las fiscalías en el país ante estos abusos que cometen los policías? Y en este cambio con el director de la Policía Nacional, que como bien dice José Maracayo, es un hombre de confianza de Luis Abinader, y aparentemente le están permitiendo impunemente cambiar el régimen que verdaderamente gobierna a la Policía Nacional. Esta es La Quinta Pata. Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera, suscríbanse, comenten y activen campanita, y sobre todo, me gusta. Denle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!